¿Está saliendo? ¿Está saliendo? ¿Está saliendo? 18, piloto con el número 18 Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí atrás Vámonos señores, patrocinador oficial también Pino Reis y Cariño a la derecha Vamos a comenzar a llamar a los pilotes para que se presenten El finalista de la 8A, el 0-2 contra el 72 También se preparan La esperada señores, 48 contra el 68 48 contra el 68 Se preparan a la cruz del libre Es Alejandro Rojas en el bucho negro Contra el bucho negro Contra el bucho negro Ya señores, ¿está ahí? Ya les vamos a ir Al 8B 60 contra el 36 Porque el 30 ya está esperando el laminal Julio, Julio Julio, Julio Me preguntan aquí ¿Cuánto dinero te duele Para que no entreguen las llaves? Julio, Julio, Chetumal Si pueden entregar por favor las llaves Al equipo de Mama Lucha No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no.